El Centro Mesa El Centro Junto a Celos Estos Días No, esto es un monumento al centro de mesa, es horrible, necesita una mesa enorme para que se diga esto Si, una mesa enorme de 10 personas Y que se tienen que estar girando así para mirarse la cara, no, no va esto, esto va solo así Y acá yo le pondría toda una estrellita con el número de mesa Estrella Si, no es de cine, de estrella y de todo eso, ¿la idea? Sabes que, Toti, encargate del centro de mesa, como habíamos dicho que lo ibas a hacer Y dejame a mí tranquilo, porque no puedo estar... Anda, anda, anda Guillermo, anda, lo hago yo, anda, anda para allá Vale, dale, déjalo en mi pie No, no te puedo creer ¿Qué hace un Minion en medio de Yoda y Darth Vader? Lo que está en esta repisa son figuras emblemáticas Un Minion es un personaje de Capita Feliz de McDonald's Bueno, vos podés tener todo tu juguetito y yo no puedo tener nada ¿Qué te pasa? No te metas con el Minion, a mí me gusta, yo también quiero poner algo en la repisa Está bien, pero no toques mis cosas, si yo no toco tus cosas Yo no me meto con las tuyas, pero no las toques, punto A mí me gustan los Minion, ¿qué problema hay? Sabes que, Toti, me canso, estoy agotadísimo No, me voy a ir a dormir Yo tengo que terminar con la sentremesa, andate a acostar vos a dormir, yo sigo trabajando ¿Quién me mandó a ponerme novio? ¿Quién me mandó a querer casarme? ¿Sabes qué? Si pudiese volver el tiempo atrás, me hubiese quedado solo Si pudiese volver el tiempo atrás, me hubiese quedado solo Solo, 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 solo ¿Quién te nunca se acostó? ¿Qué pasa acá? ¡Toti! ¡Toti! ¿Qué estás me volviendo con tacto, che? A ver si me acuerdo, 0, 0, 3, 4, 1 Che, escuchen, ¿quieren que hagamos algo esta noche? Yo puedo Ven a la casa, comprame un aspecto Ah, vos te podés hacer un postre eso que sea Dale, 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 dale Che, van, que mantien Se está llamando de un número Hola Hola, Toti Sí, ¿y quién habla? Che, ¿dónde estás? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Guillermo Simone habla, ¿quién va a hablar? Guillermo Simone, no te ubico ¿Qué es todo este quilombo acá en casa? Yo vivo acá ¿Dónde estás? Mirá, te equivocaste de número ¿Vos estás loca? Pará, loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te quieres llamar? ¿El corte? ¿Quién era? No sé, un Guillermo Simone, ¿no te lo conocen? Pero sí Chucky El amado de los chicos Ah, Chucky Sí Hijo loca, que es que en mi casa, no sé, está re loco ¿Se droga? Chicos, lo llamé porque me está pasando algo loquísimo Y me estoy empezando a desesperar Anoche, estaba con la Toti preparando las últimas cosas para el casamiento Los centros de meses ¿Qué casamiento? Me casamiento, me caso en una semana, Truqui ¿Quién se casa? Yo, con la Toti ¿Qué Toti? ¿La envía de la Ile? Estás hablando en serio, mono Estoy hablando de... O sea, me caso en una semana con la Toti Hace nueve años que salgo con la Toti Hermano, me estás jodiendo Me estás llamando para ir a trabajar Tomaste algo, estás bien Dale, estás jodiendo ¿Pero qué les pasa? ¿No me entienden lo que les quiero decir? Escuchame, la Toti tiene su vida, su novio Yo soy su novio, estoy a una semana de casarme Tiene su vida ella, su casa, sus cosas, su consultorio Consultorio Chila, otro nombre desconocido Hola Hola, consultorio Ah, sí, sí ¿Quería sacar un turno para masajes descontracturantes? Dale, decime tu nombre Mi nombre es Klein, Calvin Klein Calvin Klein Bárbaro Benito a las 17 Perfecto, a las 17 Te espero entonces Hasta luego, muchas gracias Chao, hasta luego Simon ¿Cómo andás? No, eh, disculpame, no, no te conozco ¿Cómo no me conocés? Vos no sos el novio de Solana Sí, yo soy el novio de Solana Pero a vos, disculpame, pero no No, no soy el novio de la Toti No, la Toti tiene otro chico Es de otro chico el novio de la Toti Disculpame, disculpame, no andame a eso Bueno, muchísimas gracias Muy buena presentación, estoy como nuevo Bueno, me alegro Cuidate mucho y acordate Bajar las tensiones Y si podés una bolsita de agua caliente Siempre ha sido el lumbar Muchas gracias Hasta luego Klein Calvin Klein Adelante Toti Al fin te encuentro Guillermo, ¿qué haces acá? Me llamaste todo el día No entiendo que querés Toti, estamos a una semana de casarnos ¿De casarnos? ¿Vos estás loco? Sí, amor O sea, tenemos una vida juntos Yo soy kinesióloga, no psiquiatra No tengo nada que ver con vos Vos no entendés Anoche estábamos discutiendo Yo decía haber quedado solo Y hoy no me conocés Pero tenés que recordar Guillermo, apreté este botón Y hoy no me llamo seguridad Andate con las buenas Bueno, no llames a nadie Por lo visto No hay vuelta atrás Teníamos una muy linda vida juntos Y hoy no siquiera Y hoy no nosotras Y hoy es un buen polarized Entonces te Kyupe Gracias. Gracias. ¿Por qué habré deseado estar solo? Quiero que vuelva. Mario. Luigi. Ayúdenme a que la Toti vuelva a mi vida. Ayúdenme, che. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás llenando? Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Volviste? ¿De dónde volví? Siempre estuve acá. De acá, un buen paso. Gracias, Mario y Luigi. ¿Qué? ¿Me hablaste? No. 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 No se que para, bajo el audio Dale, dale ¿Sabes que? ¿Quién me mando a querer poner? Vamos para ver tu cazo de risa Totin ¿Quién? ¿Todavía hablas con ellos? En realidad no se... Hacé como... Dale, dale, más tiempo Mierda Volviste Bueno, perdón, me olvido Me agacho un poco si quieres No, 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 no Dale No, no, no Mierda No, ¿cómo? Pará, es complicado ¿Qué casamiento? No, no, no No, no No, no No, me estás jodiendo ¿Ya está agua, ¿verdad? Karen Klein De nuevo, asomate más Llamo a seguridad ¡No me voy acá! No, no No, no Rocky O sea ¡Gracias!